Sí, este 2 de abril vamos a realizar la sexta edición, la Maratón Malvina No Olvidar, que se lleva por tercera vez, vamos a cruzar el túnel subfluvial. La largada va a ser desde el lado Santa Fe, de los 10 kilómetros, y los 4 kilómetros del lado Paraná. Nosotros pedimos a la gente que se concentre lo de 10 kilómetros en la zona de la Plaza de las Colectividades, porque de ahí lo vamos a trasladar hacia el lado de Santa Fe. ¿Ya están abiertas las inscripciones? Las inscripciones a partir del lunes, acá en nuestra sede, en calle Montevideo 266, donde es nuestra institución, en los horarios de 0.09 a 12.30 por la mañana, y por la tarde a partir de las 17 horas a 20 horas. ¿Y los costos? El costo para los 10 kilómetros, 400 pesos, y para los 4 kilómetros, 300 pesos. Bueno, esto realmente va con un kit, un kit que va a una musculosa, y seguramente van en un sticker, y que esto va a ser entregado a partir de la fecha 27. 27 de marzo se entrega un kit. ¿Qué expectativa de corredores, de cantidad de participantes este año? El año pasado tuvimos casi 600 corredores, y este año esperamos tener más. La inscripción a través de Cronome ya está abierta, ya tenemos casi 400 corredores. Pero nosotros a partir del lunes empezamos a inscribir acá, a la mañana y a la tarde, y el día martes, 27 de marzo, vamos a entregar los kits, los equipos para la gente de Paraná. A los del interior los vamos a entregar el día de la maratón. ¿Hay cupos? No, 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 es de inscripción libre, y ojalá se inscriban todo lo más que se pueda. Todo esto lo hacemos para recordar a nuestros 649 héroes, y también rendir homenaje a los entrerrianos y santafesinos. Y también recordar que este año se cumplen 50 años del túnel también. Entonces nos hemos juntado con la gente del túnel y organizamos esta maratón. ¿Importantes premios también? Sí, sí, los premios están acá a la vista, hay premios para el ganador de la general, varones y mujeres, premios para el ganador de los veteranos, y en las categorías generales particulares hay del primero al quinto premio.